Se capturó a una mujer conocida como alias La Gallo, presunta coordinadora del Grupo Delincuencial Común Organizado Terranova, dedicados al hurto del sector de comercio. Esta mujer sería la encargada de coordinar, direccionar y determinar los roles de los demás integrantes del Grupo Delincuencial para efectuar los hurtos, especialmente en almacenes de cadena y de grandes superficies de reconocido renombre, utilizando la modalidad del cosquilleo y el mecheo. Sería la persona de confianza de alias Yale, cabecilla de este Grupo Delincuencial, capturado junto a otras 13 personas en una operación efectuada el pasado 28 de noviembre del 2019. Es de anotar que esta mujer, alias Gallo, reposan varias sentencias condenatorias por hurto, calificado y agravado. Del mismo modo, ha sido capturada en 42 oportunidades por el delito de hurto, convirtiéndose en una de las delincuentes más recurrentes en el área metropolitana, lo que posiciona en el top 10 de las personas más reincidentes en la comisión de este delito. Su captura se produjo en el sector de industriales de Medellín, momento en que se disponía a efectuar otro hecho de hurto en un almacén de cadena en dicha zona. A la fecha, han sido capturadas en el Valle de Aburrá un total de 371 personas por hurto a entidades comerciales, de ellas 91 han sido mujeres.